La pandemia del COVID-19 ha traído consigo una serie de dificultades económicas en la población, pero también ha sido una oportunidad para que las madres integrantes del programa de vaso de leche emprendan y prueba de ello son los productos tejidos a mano que se ha expuesto en la explanada del Palacio Nuevo. Los tejidos que van desde ropones de bebé hasta chompas de adultos, ponchos y otros productos creativos para el hogar han podido ser exhibidos y comercializados por las madres del producto de vaso de leche, quienes demostraron la calidad de sus productos. El gerente de Desarrollo Social y Ambiente, Luis Chumbes Ramos, sostuvo que las madres beneficiarias antes de la pandemia tenían charlas sobre tejidos. Posterior a la pandemia, han seguido de manera virtual esta actividad. Las madres de los diferentes comités de vaso de leche. Sí, efectivamente, en principio, buenos días. Agradecer a los comités del programa de vaso de leche que han seguido desarrollando sus actividades referente a lo que son manualidades, actividades productivas que ha impulsado la Municipalidad de la Ciudad del Tambo, pese a la pandemia que hubo, pero sin embargo hemos venido desarrollando estas actividades en cada uno de sus hogares, desarrollando sus habilidades cada madre de familia del programa. Perfecto. Coméntenos, previo a esto, ¿ellas han recibido algún tipo de capacitación? Por parte de la Municipalidad, ¿qué otro apoyo más están recibiendo ellas? Sí, efectivamente. Antes de la pandemia se había tenido profesoras que estaban desarrollando talleres productivos dirigidos a nuestras universidades de vaso de leche en diversas especialidades. Después de la pandemia tuvimos que actualizarnos y poder desarrollar a través de la vía digital que se han desarrollado capacitaciones dirigidas a ellos también y hoy día estamos viendo los productos en los cuales se está desarrollando la exposición correspondiente con los productos de salud que está encomendado. Las madres indicaron que la pandemia ha sido una oportunidad para que puedan aprender a comercializar sus productos. Quienes han ido a los mercados para ofrecerlos, del mismo modo han pasado a la era digital, implementando sus tiendas online, por donde se ha estado comercializando sus productos, generando nuevos ingresos. A partir de la pandemia nosotros tenemos que ya entrar a la era digital con cada una de ellas. Hemos tenido nosotros diversas capacitaciones vía Zoom, vía Meet y poder de alguna otra manera vía Facebook para poder dar diversas capacitaciones a nuestros beneficiarios de vaso de leche. El tema de salubridad referente al COVID que también ha recibido capacitaciones a través de la Dirección Regional de Salud al cual estamos agradecidos, indicando los protocolos que deben emprender cada en sus familias, cada beneficiaria. También hemos tenido capacitaciones en el tema de nutrición a través del Ministerio de Producción. También hemos tenido capacitación en manualidades, pero a través del medio digital. Otra vez hemos desarrollado una plataforma el cual nos ha permitido llegar a nuestros beneficiarios de vaso de leche pese a la pandemia. Actualmente en el Tambo hay un total de 6.184 beneficiarias, tanto en la zona rural y urbana, quienes integran 100 comités y dividida en 4 sectores. En esta oportunidad la exposición lo desarrolló un solo comité y en las próximas semanas continuará. El día de hoy a la vez también son productos de primera necesidad, el cual están desarrollándose gracias a las gestiones también que hemos desarrollado, incentivando el trabajo y la labor que han venido desarrollando nuestros beneficiarios de los programas de vaso de leche en el distrito del Tambo. Cabe resaltar que nuestro alcalde ha impulsado la actividad productiva desde un inicio a nuestros beneficiarios. Esa es la labor que él ha emprendido, lo que nos ha encomendado y estamos desarrollando este tipo de trabajos a nuestros beneficiarios. ¿Cuántos comités están participando, licenciado? Bueno, nosotros en el distrito del Tambo tenemos un promedio de 100 comités. El día de hoy está el sector número uno, el cual está justamente haciendo la exposición a cada uno de los beneficiarios. Como usted puede ver, el público también ve y verifica la gran labor que viene desarrollando cada uno de nuestros beneficiarios, desarrollando la actividad productiva, el cual el día de hoy se está exponiéndose, ¿no?